Buenos días, buenos días, bienvenidos a la licitación ADU-LPL-004-2021 para la contratación de seguros del parque vehicular del municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco. Buenos días a todos. Buenos días, vamos a la primera lista de asistencia. ¿Ciudadana Norma Descarpino Rosco González? Presente. ¿Ciudadana Jorge López Sosa? Presente. ¿Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla? Presente. ¿Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla? Presente. ¿Licenciado Contradería Pública Escribión Rodríguez Velázquez? Presente. ¿Licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez? Presente. ¿Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, evitada? Presente. ¿Licenciado Atanás Ramírez Torres? Presente. Y como área requeriente, le damos la venida al licenciado Juan José Navarro González. Presente. Presente. Comentarles que hubo cuatro proveedores que se registraron en tiempo y forma conforme a la convocatoria, de los cuales son Seguros Afirme, Cuálita Compañía, S de Seguros, SADCB, CHUC, Seguros México S.A. Y Seguros Banorte S.A.D.C.B. Y vamos a dar inicio a la apertura de las propuestas, tanto económicas como técnicas, de Seguros Afirme. Nos está presentando lo que es la propuesta técnica y la propuesta económica, con la carácter en cada uno de los sobres y documentos fuera del sobre. Carta 2, carta para participar en el acto de presentación y trae carta de poder simple. copia de la credencial. Trae la carta 1, carta de presentación de las bases. Vamos a abrir ahora lo que es el sobre de la propuesta técnica. Gracias. La entrega de papeles de la hecha constitutiva. También hace parte de modificaciones. Bien, cuenta con copia de la credencial. Trae credencial certificada. Nos presenta la constancia de situación fiscal. Vamos a abrir. Ahora a partir de la carta de medicamentos. Vamos a ir montar. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Trae el anexo 1, que es la propuesta económica. Trae el currículo. Cuenta con la carta 4, carta compromiso de entrega. Cuenta con la carta 5, carta compromiso de entrega de pico. Trae la carta 6, carta garantía del producto y servicio prestado. Trae la anexo 3, que es carta de proposición. Trae la carta de aprobador. Tiene el municipio, del 2020. Trae el anexo 4, que es carta de acreditación. Anexo 5, que es declaración de integridad y no opulción de aprobador. Gracias. 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 Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del día 10 de febrero del 2021. Gracias. 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 La propuesta económica es por la cantidad de 2.683.243.067. 2.683.067. Y viene la cantidad de la tratamiento. Una de esas, la variedadera. Manchier laranda. Así es, la restanulación. Que, ¿ya? No lo sé eso antes de lo acercitar. ¿Qué es lo que os da la traducción? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La carta 1 que es la aceptación de las bases y la carta número 2 que es carta para participar en el acto de presentación de propuestas. Vamos a dar la apertura a lo que es el sobre de las propuestas técnicas. Gracias. 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 La propuesta económica es por la cantidad de 2.640.264.20 pesos. 2.640.274.20 pesos. Viene la cantidad también en letras. Gracias. 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 La propuesta económica es por la cantidad de 3 millones 534 mil 428.03 pesos. Repito. La cantidad también viene en letra. Gracias. 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 la Expediencia jurídica la fecha de Par3L. Gracias. Gracias. лиgeas de Par3L. en la publicación de probadores. ¿Siempre hay otra de la interpretación? ¿Siempre hay otra de la interpretación? ¿Siempre hay otra de la interpretación? ¿La propuesta económica? La propuesta económica de Banorte es por la cantidad de 2.637.428.46 pesos. Repito, la cantidad es por 2.637.428.46 pesos. ¿Siempre hay otra de la interpretación? ¿Siempre hay otra de la interpretación? ¿Siempre hay otra de la interpretación? Gracias. 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 Gracias.